Muy buenas. En el capítulo anterior, Verne y el Capitán Nemo se dan cuenta de que el IMAG ha dejado de funcionar. Para averiguar la razón, Verne se somete a una especie de hipnosis con un invento del Dr. Cedric. Seguimos con el capítulo 3 de Verne The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Aquella extraña máquina de Cedric desató mi memoria, iluminando el vacío oscuro que había sido mi estancia en aquella isla. El Annabel Lee era mi primer destino como oficial científico en el ejército del imperio americano. Además de la amenaza propia de la guerra, por aquel entonces corría el rumor de una inmensa bestia marina, andaba atacando varios navíos. A pesar de mi escepticismo, tres semanas después de partir, durante una noche encerrada, aquel rumor se convirtió en realidad. Abalanzándose sobre nuestra nave y en menos de diez minutos nos fuimos a pique. Yo escapé de milagro. Por suerte la corriente me condujo hasta la isla. Más tarde comprendí que realmente mi extraordinario viaje había empezado allí. Capítulo 3. Un viaje extraordinario. 3 de octubre de 1887. ¿Dónde estoy? A la nueva misión principal, el refugio. Está destrozada. Arreglarla será complicado. Encuentro un refugio. Oh dios, el ataque, el monstruo. Aquella bestia surgió de las profundidades y envistió el Annabel Lee, trazando el casco como si fuera fruta podrida. ¿Por qué me cuesta tanto recordar? Vale, el monstruo al que se refiere es el Nautilus. Seguro. Pero él no lo recuerda. Pero ha sido el Nautilus el que ha hundido el barco. No hay señales de vida. Tal vez se encuentre alguien en el interior. Necesito comer. Un petroglifo es antiguo. Debe significar algo. Una vieja carta. Parece de un náufrago. Debe ser importante. Todo es importante aquí. Vale, un coleccionable. Tarta 1. Monstruos. 19 de septiembre. Noche y día no podía pensar en otra cosa. Salvo cómo podría acabar con algunos de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimento. Y si era posible salvar a la víctima que traían aquí para sacrificarla. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra ellos? Cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos o sus arcos y flechas. Con lo que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo lo haría con mi pistola. Nueva misión secundaria. El náufrago. Encuentra las otras dos cartas. Vale, hay tres cartas del náufrago y hay que encontrarlas. La víctima. La víctima. ¿Qué dicen ahora? Para que veas Bueno, no sé si servirá de algo hacer esto No A lo mejor más adelante sí Tengo que encontrar algo Para limpiar esta maleza Vale Este lugar es paradisíaco Pero no se ve ningún alma Espero que esta isla no se convierta En mi tumba Voy a saltar por ahí Hay un ascensor Hay algo escrito Está casi borrado En este sitio abordé el 30 de septiembre de... El año es ilegible Otro petrógrifo Los símbolos son diferentes Un ascensor Un antiguo habitante lo construiría Espero que si sigue por aquí Sea amistoso Aunque hace tiempo que dejó de ser nuevo Aún así Creo que podría funcionar Si tan solo encontrase un aparejo Tengo que romper el candado Nuevo objeto aparejo Ahora tienes en tu inventario el aparejo para activar el elevador Ve hasta la cesta para colocarlo Vale Vale Tengo el inventario Ahí Pero antes de subir Voy a ver que hay por aquí Otra carta Tarta 2 La tierra tiembla 27 de noviembre Estaba tan asombrado con el evento en sí Ya que nunca había sentido algo sepejante Ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho Que me sentía como muerto o enajenado Y el movimiento de la tierra Me revolvía el estómago Como si uno fuera zarandeado por el mar Pero el estruendo de la caída de la roca me despertó Es decir Me sacó del estado de estupefacción En el que me encontraba Y me llenó de horror Y no pensé entonces en otra cosa Que en la colina cayendo sobre mi tienda Y todos mis bienes Y sepultándolos todos al mismo tiempo Y aquello hizo que se me cayera el alma a los pies por segunda vez Después de la tercera sacudida Y cuando ya no sentí ninguna más Durante algún tiempo Empecé a animarme Y sin embargo No tuve suficiente valor Para volver a transponer Transponer La empalizada Por miedo a ser enterrado vivo Y me senté en el suelo muy abatido y desconsolado Sin saber que hacer Vale pues Hubo varios terremotos Y las rocas le cayeron encima de De su vivienda Del refugio que tenía Hay una serie de muescas Parece un calendario Si cada una de las pequeñas muescas Es una semana Y las grandes meses Bon die Esto da una vida Vale lleva aquí el náufrago Y es que aquí un montón de años Por lo que parece Vale Voy a usar aquí El aparejo Bien recuerda Puedes usar cualquier ítem De tu inventario Pulsando acción Donde se requiera su uso Pero Solo el ítem correcto Funcionará Es lógico Vale ahora puedo subir Mata la cuerda Con el nudo marino Pallestrinque Bueno Esto va a ser Un lío tremendo A ver Vale la cuerda viene de arriba Y era así Yes Sí, es así O que volveré, podré volver a bajar de nuevo, me imagino Sí, puedo volver a bajar porque es que me he dejado cosas abajo Me he dejado la caja Vale, otra vez Bueno, la caja solo en este caso Antes debo encontrar refugio Ahí está, ahí está el agujero en el tejado, la roca que le cayó encima Salvado No está en mal estado, podría ser un buen refugio hasta que me rescaten Estos árboles tienen fruta Y al fondo hay un riachuelo Ahora necesito descansar, mañana con la cabeza más clara buscaré cómo arreglarla Refugio completado Pasé dos días en la más absoluta soledad A pesar de eso, aquella isla me resultaba familiarmente confortable Era un lugar hermoso, durante toda mi vida siempre había soñado con ser libre y explorar el mundo A lo mejor, esta era la forma que tenía el destino para cumplir mis anhelos Pero me equivocaba Pero me equivocaba Te voy a ir a ver qué era aquella luz La llama de la imaginación, nueva misión principal Investiga la colina Vale, aquí no, ¿verdad? Tengo que romper la cuerda Necesito algo para romper la cuerda Pero la isla está cambiada ¿Qué ha pasado? Hay un elefante ahí Y una farola Vale, serán las realidades alternativas estas Las realidades que crea el IMAG Vale, romper el candado Esto está todo igual Hay que ir a ver qué ha cambiado Todo esto está igual Hay una escalera ¿Pero qué? ¿Un elefante y un globo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué resultan conocidos? Tal vez de un sueño Verne Locke Cinco semanas en globo La primera novela de Julio Verde Vale, el Verne Locke Van a ser datos sobre Julio Verde El 31 de enero de 1863 Julio Verde vio su primera novela publicada Cinco semanas en globo La historia nos describe un trepidante viaje A través de los territorios inexplorados de África De la mano del excéntrico Dr. Samuel Ferguson Su fiel Lacayo Joe Y el cazador profesional Dick Kennedy Con el objetivo de encontrar la fuente del Nilo Estos aeronautas deciden atravesar el continente Viajando en un globo Bautizado como Victoria en honor a la reina de Inglaterra Cuyo uso innovador del hidrógeno Le permite realizar largos trayectos Inmediatamente la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica En parte esto se debe al enorme interés del público de aquel entonces por el continente africano Pero también por la mezcla de viaje imaginario e información científica sólida Para aquella época Uno de los pasajes más famosos de la novela describe como un elefante remolca el globo Para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna Gracias a este primer éxito Verne obtuvo la seguridad económica que le permitiría llevar a cabo su sueño de convertirse en escritor Firmó un contrato con la editorial de Pierre Jules Hetzel Que iba a publicar el resto de sus obras durante los próximos 40 años Cabe destacar como curiosidad que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro Y no lo haría hasta años más tarde Edgar Allan Poe, Alejandro Dumas, Victor Hugo Nunca había escuchado estos nombres Extraño, no parece haber sido arrastrados por el mar ¿De dónde han salido? ¿De dónde vienen? ¿Qué está pasando aquí? La Pagni Parisien de Electricé No puede ser, ¿cómo ha llegado una farola hasta aquí? La Compañía Eléctrica de París Y este escritorio me resulta tremendamente familiar Debe ser la luz que había anoche Un momento, hay algo en el suelo Nuevo objeto machete, vale, con esto puedo abrir Puedo cortar las cuerdas y no sé si abrir la caja Un palo tiene una forma extraña, como si fuera una llave Vale, ¿puedo usar aquí el machete? No me sirve ¿Qué es esto? Una puerta Esto no estaba aquí Bloqueada Para activar el mecanismo necesito los bloques que faltan ¿Podría ser los petroglifos de la isla? Vale, busca los fragmentos para activar el mecanismo Investiga los cuatro petroglifos, solo he visto dos Necesito algo que me pueda ayudar, cortar Otro petroglifo Otro petroglifo, los símbolos son diferentes Vale, ya he encontrado tres Está arreglada Vale Voy a ir ahora a intentar abrir la caja con el machete No sé si servirá Pero lo que sí creo que va a servir Es romper las cuerdas La de la escalera Bueno, va bien cortarla Ah, se la lleva Nuevo objeto, una extraña llave ¿Puedo examinar la llave? No me sirve en este momento No puedo examinarla Extraña llave Sirve Ah, cuidado Nuevo objeto, petroglifo 1 Petroglifo 3 Petroglifo 3 El 2 El 2 Y a ver si puedo hacer algo con la caja Herramientas Vale, yo creo que con el machete Se puede romper, bueno, cortar estas cuerdas Necesito algo que pueda ayudarme Ya puedo bajar Esta es la escalera Esta es la escalera No, no, esta no es la escalera que se ve antes Si No se para que me sirve esto No se para que me sirve esto A ver, lo voy a bajar con lo que pueda A ver, lo voy a bajar con lo que pueda Si se falta un trozo de escalera O quizás Las herramientas no valen Las herramientas serán para arreglar La casa que está allí No No se, no, no puedes hacer nada No es útil ahora Vale, puede ser que sea para arreglar La barca Esa es la escalera Vale, y si en vez de subirla Ahora Ahora voy No se, si en vez de subirla A abajo Y subo por este lado A una, mira, ya tiene cuatro colocadas No Pues nada La solución tiene que estar en, en las escaleras latter Cualquier . No 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 es al revés no puede seguir bajando y si me tiro me tiro por aquí no me deja hasta aquí es que no puede bajar más pero es que esto no lo había visto tiene tres tiene tres las tres ruedas y y algo más aquí se desenganchan se desenganchan no ahora sí ahora puedo bajar resta para bajar eso es que no había visto esa balanca esto es para necesitar algo que me pueda ayudar así para reparar herramientas y aquí está el último petroglifo ya tengo todos los bloques abre la puerta de la colina petroglifo 4 y el fondo no sé si tendrá algo que ver o esa es la puerta quizás esa es la puerta que hay que abrir vale y ahora qué vale ha sido de churros alguien quiere que entre ahí dentro será una trampa de borrilla de abrirla sin embargo en su interior podría encontrar alguna explicación de lo que está ocurriendo y desde luego es un refugio más sólido que una caballa de madera vale ha sido de churro eso no estaba pulsando botones y se ha abierto seguramente la solución una de dos o la solución está en los petroglifos que dice 1 2 3 4 o la solución está en la en el muro que vimos antes tampoco debería ser tan difícil seguro que llegas hasta allí y que está la solución dibujada vale a ver qué tenemos aquí cuánto mecanismo de anticera es este lugar esto no lo ha construido un simple náufrago anticitera es no puedo subir atrapado espero que haya otra salida es que eso estaba mirando ahí hay algo hay una cuerda y parece una mochila lo que hay ahí ah no eso estás y hay que un par de máscara vale yo creo que eso está de adorno qué está pasando en esta isla la vida increíble aventura de robinson crusoe de daniel de foe un momento lo recuerdo he leído este libro decenas de veces dios mío las cartas la cabaña son elementos de esta historia estoy alucinando robinson crusoe una gran inspiración el 25 de abril del 1719 se publicó robinson crusoe escrito por daniel de foe considerada la primera novela en lengua inglesa de foe escribió robinson crusoe en aproximadamente seis meses cuando tenía más de 50 años y se convirtió en un fenómeno convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones traducciones e imitaciones de la historia robinson crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales las historias de náufrago eran muy populares por aquel entonces y se barajaron y se barajan varios nombres que podían haber servido de inspiración para de foe entre los que destaca el bucanero alexander selkirk quien en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada de más a tierra en el pacífico sur es seguir a bordo del cinque ports al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando tras cuatro años y cuatro meses en soledad fue rescatado sano y salvo por el duque otro buque corsario al regresar a londres su historia de supervivencia lo convirtió en una celebridad en 1966 la isla fue rebautizada como isla robinson crusoe julio verne era un gran admirador de robinson de de el robinson de de foe algo que queda patente en muchas de sus obras como en la isla misteriosa de 1874 aunque en este caso lo que lleva a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar sino la caída de un globo aerostático en 1882 publica escuela de robinson es donde hace naufragar a sus personajes en otra isla en la que deben sobrevivir sin más ayuda que la de un indígena y de las sus propias manos a toda clase de peligros y amenazas como inclemencias atmosféricas tribus de caníbalas e incluso animales salvajes por cierto el título completo de la obra era la vida e increíbles aventuras de robinson crusoe y de york marinero quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de américa cerca de la desembocadura del gran río orinoco habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él con una explicación de cómo al final fue insólitamente librado por pilatas escrito por él mismo todo eso es el título en serio es el título real de robinson crusoe es todo eso vale un momento hay una nota qué misterio es este todos los libros tienen mi nombre pero están en blanco sin títulos de la tierra a la lona la vuelta al mundo en 80 días el rayo verde el volcán de oro selecciona los estantes en el orden correcto de la tierra a la luna a ver habrá algo en los estantes que me diga de la tierra a la luna puede ser este ah no la vuelta al mundo en 80 días tiene que ser ese vale hay alguna manera de examinar esto o no y cómo voy a saber cuáles son los estantes correctos ni idea debo activar los estantes en el orden correcto y buscar los detalles relacionados con los títulos sí me lo imaginaba pero no veo el volcán de oro supongo que la vuelta al mundo en 80 días es este que está aquí que tiene un globo terráqueo podría ser este de la tierra a la luna que parece que el primer libro es un cohete y una luna vale podría ser este el primero sí este es el primero y este el segundo correcto vale me faltan dos el rayo verde este puede ser un rayo verde hay un libro ahí muy verde vale el volcán de oro aquí aquí hay un libro con un volcán de oro es griego alcaico el don de plaseya te ayudará a cambiar fragmentos de la realidad solo si tu imaginación es tan brillante como su llama ¿qué es esto? debe tener cientos de años hielos ¿qué demonios? otra vez aquí ¿qué me ha pasado? ha sido este artefacto ¿qué es? vale la llame de la imaginación busca una forma de salir de la cueva por la llama por la llama supongo ¿no? vale vale cuando se rompió ¿qué es para allá? cuando se rompió el el lugar por donde bajé un momento la inscripción el don de plaseya te adorará a cambiar fragmentos de la realidad pero puede que logre arreglarlo con este endemoniado artefacto sí me lo imaginaba que era así pero 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 antes no no se detectan fisuras volver en el tiempo fortaleza yo creo que volver en el tiempo el tiempo ha cambiado ¿qué ha pasado? bueno se ha vuelto a romper fortaleza pero si está roto afortunadamente las rocas resistieron y se mantuvieron fijas vale no se rompieron uh casi tengo que volver a empezar y se mata vale hay que ir rápido por eso está la música esto es una pesadilla debo salir de esta isla puede que logre arreglar la barca con este endemoniado artefacto prefiero enfrentarme a los peligros del mar que seguir atrapado en esta locura vale pero quizá se pueda usar la llame ah no puedo seguir pues me da a mi que me he quedado sin a ver machete me falta las otras dos cartas del náufrago no no faltaba una no decía que eran tres encuentra las otras dos cartas porque ya tenía una eran tres en total y no la voy a encontrar a no ser que por aquí haya algo escondido ¿qué demonios está pasando? vale vale se supone que arreglo la barca y me puedo ir hay mariposas igual que en el otro lado espérate ¿por qué? a ver salvación están las mariposas ahí ¿por qué aparecen las mariposas? es que no sé si tengo algo que ver pero creo que esto ya lo probé antes no puedo subir la nube del fondo hay de calavera no puedo subir no puedo subir a la primera horas después mientras flotaba a la deriva mi cabeza todavía hervía en preguntas nunca hubiese imaginado que la salvación llegase de manos del monstruo que había destruido mi barco el Nautilus muerto de miedo comprendí la verdad era un monstruo sí, pero hecho de hierro capítulo 3 consecuencias de lo inevitable nunca hubiese imaginado que la salvación llegase de manos del monstruo que había destruido mi barco menudo relato si no hubiese visto funcionar el IMAG con mis propios ojos creería que, como decimos los médicos usted está como una cabra ¿algo de esto tiene sentido para usted? no de todo ninguno, pero no soy yo quien tiene que encontrarle sentido es evidente que todo sus alucinaciones, su alnesia, los libros incluso la propia isla trazan líneas que vinculan al IMAG con su mente ¿se le ocurre alguna manera de arreglarlo? ¿ha considerado la posibilidad de que su situación en el Nautilus pueda ser la causa de su, digamos, desconexión? debe ser difícil para usted convivir con los responsables del ataque que hundió su barco hace unos meses le habré dicho que sí y que les odiaba pero entendí que la guerra es la guerra y debo reconocer a mi pesar que el capitán me ha abierto las puertas a un mundo increíble que sin el Nautilus y su tecnología jamás podría soñar en alcanzar ¿que soy un prisionero? bueno, hay cárceles mucho peores todos estamos atrapados en el Nautilus de una manera u otra, querido amigo un dilema silmar me aflige desde que empecé a formar parte de esta tripulación había consagrado mi carrera a salvar vidas y ahora formo parte de una máquina de guerra implacable sin embargo, mi investigación sobre el cólera solo es posible gracias a la tecnología de Demo es un hombre extraordinario y terrible me inquieta su estado actual la historia lo juzgará como lo hará con nosotros y quien la escriba nos pondrá en el sitio que creía que merecemos y ahora vaya a su camarote y duerma un poco órdenes del médico vale, a ver si podemos Verne, sabía que la encontraría aquí ¿cómo se encuentra? ¿qué le ha dicho el doctor? estoy bien, solo necesito... bien, pues me parece que va a tener que posponerlo ¿qué sucede? segunda, Edrien, por favor, acuda a la sala del núcleo urgentemente esto no para nunca Verne, he revisado mis notas si descubrimos más sobre el barco que tenía el cofre y el compás puede que descubramos otra manera de abrirlo por si el IMAG no funciona no me parece mala idea segunda, Edriel, por favor, acuda ya a la sala del núcleo por todos los... hágame un favor el capitán guarda en la sala de mapas un registro muy detallado de la historia del barco por favor, échale un vistazo a ver qué encuentra segunda, Edriel voy, voy registra el armario busque la bitácora no envidio su trabajo, desde luego vale tengo que ir al camarote del capitán busca la bitácora en la sala de mapas no, la manota del capitán no sala de mapas sala de mapas está arriba del todo puedo llegar con el ascensor o ya no menos mal, los ascensores siguen funcionando puente de mando sala de mapas aquí estamos es todo el registro que tenemos del ESFILA el barco griego pero parece ser que la misma documentación que... espera, ¿qué es esto? esta nota dice información importante en los audio cilindros 399, 244 y 219 escucha los tres audio cilindros vale, ¿están dónde? anda emera Orbeez tengo cosas que hacer aquí aquí el alférez Nedland registro de documentación sobre la isla de los ancestros el lugar en el que todo indica que está escondida la llama de efecto no sólo está protegida por esa especie de guardianes que llaman ancestros sino que, además, está situada en el centro de una zona de anomalías magnéticas que hace que los instrumentos de navegación se vuelvan locos por si fuera poco, la isla también está rodeada por enormes corrientes y bancos de niebla lo cual hace que la isla es prácticamente inaccesible ¿quién es ese tal Nedland? no hay nadie en la tripulación con ese nombre vale, el primer cilindro he escuchado son tres aquí el alférez Nedland registro de documentación sobre el compás del destino según las investigaciones, esta brújula fabricada con un mineral que sólo se encuentra en la isla de los ancestros apunta siempre en su dirección como si fuera su propio norte esto, unido a un sistema de coordenadas fue utilizado por los pocos navíos que aún comerciaban con la isla nada nuevo pero, ¿qué fue de este oficial? ahora, ¿y el último? aún tengo cosas que hacer sí, falta una el imá que está en la sala de seguridad aquí el alférez Nedland registro de documentación sobre la llama de Festo en los registros y leyendas se cuenta que los atlantes encontraron en la isla de los ancestros una energía increíble y que llamaron la llama de Festo su aplicación práctica les permitió desarrollar tecnología inimaginable en muy pocos años movía sus barcos y las enormes maquinarias con las que construían su ciudad y recolectaban enormes campos de cultivo crearon un sistema de extracción ruido de grabación tengo que grabar esto aquí hoy he descubierto algo que lo puede cambiar todo estaba con el mantenimiento rutinario de las comunicaciones cuando he captado una señal muy extraña parecía casi una voz pero solo eran ruidos pero, Dios, el capitán la ha contestado y han estado hablando como si entendiera ese terrorífico sonido parecían hablar de recoger un cargamento en un punto concreto del océano Índico y el capitán no paraba de repetir un nombre Verne no he reconocido la otra voz pero no me lo puedo creer Nemo es un traidor no es un traidor debo confirmarlo antes de decir nada estamos a punto de atacar en la base secreta si existen pruebas contra Nemo estarán allí en su despacho solo espero que no me piquen y que me esté equivocando ¿qué? ¿qué acabo de escuchar? Nemo me estaba esperando en medio del mar vale, me está diciendo que la voz esa voz espera hermanos, sé que estáis afligidos la vergüenza cayó sobre nosotros ya que fracasamos en nuestra misión de capturar al terrorista Nemo yo me sentiría igual pero he tenido una revelación no sufrimos una derrota el destino se apareció ante nosotros que para desvelarnos por fin nuestra verdadera misión el artefacto es un prodigio capaz de cambiar el destino nos hemos pasado la vida bajo las órdenes de políticos y burócratas de la curia que lo único que hacen es llenarse la panza a costa de nuestra sangre hagámonos con el artefacto y forjemos un mundo nuevo de orden y pureza ¿estáis conmigo hermanos?